Baking the day, intenté avivarte Una pena que te venda si se trata de pegas Es que te he colocado en una esquina virado Está muy agonizado con el time atrasado Lo bueno de mi lado, eso fue que olvidé Le cerramos todo el telón Colocado como un drink Fumo solo para quitarle tres A ese baby ya le hice tres tres ¡Gracias!